¡Qué tranzana como está! Ok, algo que se ve mucho en este tipo de convenciones o de shows son los exóticos modificados. Modificadísimos o modificaditos. Y no porque se vea mucho tenemos que perderles la capacidad de asombro, es algo que siempre les digo. O sea, no porque veas igual 15, 7, 20 en un día, dices, eh, pues ven 7, 20. No, es un puto 7, 20 y hay que darle su respeto, así como a cualquier exótico y hay que apreciarlo y estar agradecidos de poder presenciarlo. Aquí estamos en un, creo que son como polarizados, no lo sé, lo que sí está perrísimo de este es el cofre. Fíjense cómo es de fibra de carbón, como rojiza, como marrón, como guinda, pero está increíble porque está difuminada. Entonces tienes aquí el patrón muy marcado, pero aquí ya no, si se dan cuenta como como que está difuminado a pintura. Entonces supongo que el coche es de este color y me gusta mucho porque la transición de fibra a no fibra está difuminada. Entonces ya no se ve como placa, o sea, la plasta ahí como de fibra de carbón de color y luego no. Entonces la transición, vean cómo se ve hasta como si fuera medio tornasol, ahí también se ve perfecto en el centro. Eso me fascinó. No sé si tenga que ver con lo que venden aquí o no. Me pareció increíble esto. Si el coche fuera todo de este color, que yo creo que abajo es todo ese color, de verdad, nunca había visto esa manera de integrar la fibra de carbón al color original del coche y me fascinó. O sea, me fascinó. Y ha de ser un trabajo de pintura bien difícil de hacer porque ha de ser a mano alzada. O sea, ha de ser como un brisiadito ahí. Me encanta. ¿Y qué les puedo decir de este pinche Lambo de carreras? Esto de verdad es como ir por la calle y encontrarte a Scarlett Johansson ahí en Starbucks. O sea, no tienes idea qué hacer frente a esta belleza, de verdad, impone. Vean nada más la fibra de carbón con el pinche cuadro grande, 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 grande. Bien brillosita, bien chida. Ahí te echamos las épicas. Todas las tomas de aire brutalmente funcionales. La miradita de este Lambo de carreras es algo que me puede encantar. A mí me gusta que los coches tengan faros y calaveras no tan grandes. Como que últimamente han salido que están gigantes las calaveras. Este tiene una miradita pim, agresivita, directo al grano, sencillita. Los DRLs ahí y la luz ahí. No necesitas más. Se ve muy conceptual. Rines blancos. Nos fascinan los rines blancos. Este modelo de rines está increíble. Anarchy Wheels, cinco brazos. Pim, pam, pum. Sencillote. Y tomas de aire y aerodinámica por todos. Pinches perros lados. Toma de aire para el motor. Respiraderos del motor. Muy como el Bocho, este Flow. Alerón de cuello de cisne o de ganso, como le quieran llamar. Expuesta toda la pinche llanta de ahí. A ver si se puede ver acá. Espérame, espérame, cabrón. Vean esto y misma dosis atrás. Tienes bien sencillas. Hasta parece que están como fabricadas caseramente. Obviamente. Pero tienes las tres tiritas de iluminación que han de hacer del stop. Y ahí las direccionales o no sé. Pero todo flotado. Nada tiene rejilla. Todo está expuesto. Esto es una grosería y me fascina. Si quisiera que algo me insulte, es este coche. El nada más pensar cómo diseñaron para que todo esté agarrado, estructurado y todo. En tan poquitas áreas de contacto. Me causa mucho placer, Bandera. No se los voy a negar. Vean todo el AeroKit por todos lados. Donde tiene desviaciones de aire por doquier. Como si fuera miércoles de frescura. Unas promociones duras en AeroKit. No, wishing can get you half of that. They must believe when they see how we bring the smart attack. Ticking boxes looking like we really got that darker craft. Distant watching, they must have pre-do. I'm bringing sharpness back. Don't be daft. Thinking of ghosts in the axe. To think I got time on my hands. To pick up the phone, just to chat. This is my time to get locked into it. I've signed up, I must pursue it. Assignments are stacking up. But my side is accustomed to it. I got people knocking. Never stop to bother because my people popping. This is not religious. Just when I pray, I feel the repercussions. Desperation separates my name from those we see too often. Left the lane, they dealt me from the start. The street was not my option. No, no, no. But I've been rolling with it. They see that I'm on my grind, so they leave me. Eso. Eso equipo. No se ve idéntico el color a como se ve en la vida real. Se ve muy bien en cámara también. Pero es un poquito más naranjita de lo que se ve aquí. Aquí se ve como el color de mi Ducati. En paz descanse. Con gris, increíble. Le tengo mucho respeto a la banda que diseña los liverys de coches de carreras. Y este se ve espectacular. Es una licita. Sí, un P1 de por sí es increíble. Un P1 GTR es cosa de otro mundo. Vean el alerón. La toma de aire también. Estas de aquí. Vean hasta dónde llegan. Hasta el mero piso. O sea, ¡fum! Cae en pared esto. Y ahí el sistema de enfriamiento. Qué puta delicia que se asome por ahí. De verdad, siempre digo esto. Y perdón si es un poco vulgar el ejemplo. Pero es como cuando una mujer trae nada más así un poquito de flex mostrando un cachito de tanga. Perdón, pero es muy sexy. Y se agradece mucho. Ojo, está elegante. No está... No, no. Es acá. Un detallín. Lo que siempre les digo. McLaren rompiéndola. Poniéndole la forma de su logotipo a muchísimos elementos a lo largo del coche. Que eso a mí me parece verdaderamente delicioso de parte del diseñador. Que diga, a ver, ¿cuál es el logo? Copy, paste, copy, paste, copy, paste en todos los pinches lugares del coche. Uno de los stands un poco más concurridos. Por razones obvias, habiendo un Pagani Guaira sin techo. En el cual el dueño puede hacerle así a los pájaros que están a punto de considerar cagarle encima. Pero le van a decir, no, no puedo mancharte tu Pagani. Si está perro. Obviamente va a haber mucha gente aquí impresionada. Porque es... Si de por sí es poco común ver un 720, un aventador. Ver un pinche Pagani. Ver un 918. Ahí formaditos postrados para que los disfrutes. Eso sí que es poco común. Entonces, aquí tenemos Paganito, Aventadorcito, hasta el rábano de fibra de carbón. Que si no me equivoco, este es de Stratman. No estoy seguro. Ah, sí. Strat. Me gusta mucho cómo se ve. Full fibra. Me gustan los rines. Es un estilo que no sé si yo rockearía, pero me gustan muchísimo. 918. Se ve más rojo de lo que está. Está más, como más naranjita, como más Ferrari. Una belleza estos tres. Les pregunto, ¿con cuál se quedan? Un pedo un poco más de agencia, más stock. Nada más con un color locochoncito. Ahí fresón, algo de clase. O se irían full loco con un exótico si tuvieran uno. Sé que unos son hypercars y uno es exótico. Pero suponiendo que los ponemos los tres así al alcance. ¿Con cuál se quedarían? ¿Un hypercar acá normalito sin nada hecho? ¿O un exótico hasta el pinche moco? Ese güey es un jefe. Eso es increíble de presenciar. O sea, llegar y que alguien diga, no mames, no mames, bella. Bien por ti, cabrón. Mírenlo. Bien por ese pana. Bien así, bien así. Qué gusto de ver que alguien disfrute tanto algo tan bonito. под semino de la 시간 de ir a mi casa. Cómo estaris en mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 logrado como el azulito de por allá, vamos a verlo a este wey se la sabe, este wey me gustó que aventó la de quítate a la verga que ahí te voy, Carrera GT Baby Blue es vinil, no es pintura es vinil, rines HR que en lo particular siento que este modelo de rines fue diseñado, pensado y hecho para ir en un Porsche sin duda, ahora esperen déjenme cortar listo, se veía como que rojizo, sin duda alguna me gustan no sé si más, este sería un modelo de rines que sí que le pondría a mi Carrera GT en caso de tenerlo, ahorita ya no están abiertas las puertas, pero también tiene modificados los interiores, el asiento está como en un color chocolate muy muy oscuro y el centro como el caimán con el houndstooth, con la pata de gallo que para mi también es algo que en un Porsche se ve bien, sí o sí, sea el perro Porsche que sea, la banda de Bowden Autohouse es atascada, se les conoce por ello ahí estamos, que opinan, cual les gusta más, el amarillo o el azul bebé, el azul gracias Carrerita GT, te queremos mucho y con esos rines y ese interior que huevos meterle mano a un Carrera GT a lo que sea, también le cambiaron el pomo no es de madera, es de fibra, se requieren pelotas y billete, no sé si más pelotas o billete, eh, billete tal vez más billete te amo Carrera GT, te amo con todo mi pinche bello y hermoso ser ahí les dejo este rabo pa' que pa' que, no es que ve esto atentos con este Rari, eh cero es mi flow, cero es mi estilo no pondría yo así si tuviera un Ferrari mi Ferrari, pero sí toca reconocer que se ve espectacular, es que cuando está tan bien ejecutado un estilo, aunque no sea tu estilo, dices, órale va amarillo con, thank you papi amarillo con doradito, bien, bien jugado me gusta, veniguars, que pedo cuando planchamos tu 458 y bueno, si estamos hablando de exóticos modificados, creo que un Ferrari F40 es el papá de los pollitos porque ese coche si siento que nadie que lo tiene lo toca, aquí si los verdaderos huevos en este coche están en el instalador del vinil huevos están de este lado, con que nivel de tanates dices, yo me aviento esa responsabilidad, no lo sé este es el Ferrari que antes estaba forrado de rosa la colaboración con Antisocial Social Club, ahorita está de este verde que está bastante bonito, creo que es el que estaba en el Mercedes eléctrico de allá, y se ve muy fresco, este verde con doradito muy clásico, infalible y pues nada, el resultado está muy muy perro, siempre es bonito encontrarse un coche que generalmente ves solo en un color rojo en un color tan diferente, hay uno azul también que la historia es muy chida, lo repintaron unas personas que oficialmente están como certificados o capacitados para pintar este tipo de coches de Ferrari, porque este coche solo salió rojo de agencia, entonces los otros que vean de que no sean rojos, a menos que sean de pinche Maradona, no salieron así de agencia, entonces el azul que hay que se llama F40 Blue, así BLU se fue pintado, ese azul es mi F40 favorito que hay, y este también se ve bastante bien, creo que hay otro verdecito que está pintado hay unos cuantos que ya se han ido pintando pero tener uno en persona que no sea rojo, poder admirarlo, momentos chidos para estar listado, estamos viendo esto Buah, qué color Madre mía No había visto este stand, están duros Qué buen puto color, eh El M2 nuevo, un tema complicado Sin embargo, este me parece coqueto Sigo teniendo un conflicto con esta parte Pero este me gusta bastante No sé qué tan diferente está el body kit A como está el normal, no he tenido la posibilidad De analizarlo a detalle Pero este con los rines que sacó HRE Que son idénticos a los del E36 Los DRL amarillos Pinche flowcito de la suspena ahí Fibra de carbón, branquias ahí Ese flow ahí, el escape de aire delicioso La jaulita Eso sí, los interiores de los nuevos BMS Los asientos particularmente Qué delicia, qué gozadera Alerón perfecto también Ay, es que las calaveras no lo sé Pero este está coqueto Y justo está en el stand de estos güeyes Está mamoncísimo esto que te mandan Ve, depende del coche que tengas Te mandan unos indicadores para que tengas ahí La presión del turbo Las revoluciones La presión de aceite La velocidad O sea, todo, todo, todo Está increíble Así que les voy a pedir sus datos, cabrón Ve, para BME 92 o 93 Ah, que si no quieres perder tu aire acondicionado Papi, aquí te metemos la pantallita No pasa nada, bro Oye, que si no se... Ah, aquí estamos, güey Tranquilo, en tu Golf Ah, que si tienes la Ford F7 Ahí está, mira Y te avisa cuando estás pasándote de rosca Joya Un Rari F8 ¿Con qué? Con rinecitos ¿Está tuneado extremo? No ¿Hay falla? No Porque a veces solo con eso bien puesto No tienes por qué ponerle nada más Los rines champaña me están llamando, eh Me están llamando Y miren aquí ¿Qué les puedo decir? Imagínense cómo me hace sentir presenciar esto 993 cabrio RW Ah, miren ¿Cómo? ¿Acá también le ponen interiores de mantel? ¡Noooo! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué le ponen en su madre con interiores de mantel? Me encanta, güey Reichmeister Vean ese culo Sin duda alguna el 997 va a llevar colita de pato, eh Colota de pato Esta creo que está particularmente masiva Yo voy a justamente rehacerle la que tengo Creo que voy a usar la cajuela original de base Y la voy a fabricar yo ahí en mi casa Una cola de pato tosca Pero imagínense lo que siento al presenciar esta belleza, güey No puedo creer que voy a tener un coche así de culón Hecho por el mismísimo Akira Nakara Eso sí, bandera Está programado para marzo, abril Cuento los días Cada que veo un Raubel en internet Y en persona, claramente Pero pues es menos común Digo, güey Qué buena decisión tomaste Pinche juka, güey Vean eso, güey Uff A ver, permítanme Poco había hablado de este yo Porque al lado de esta puta joya Pues como que no se ve tan llamativo Por el color y todo Pero vean los interiores Está impecable Parece coche 2023 Literal tiene todo el vlog Vean No, no mames Está increíble este, eh Sin duda me gustaría que el 911 Se saque de aquí un par de ideas Guau, güey Ya, parece que es negro Pero no Al mega sol Se le ve que es ahí como Azul marino moradito Y vean esto Esa es la meta sin duda alguna Del caimánico en el 911 Que en algún momento se ve así La parte de enfrente, güey Guau Camusita piel Qué obra de arte, güey Guau La atención al detalle Ahí en las... No, 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 no Estoy enamorado Y bueno, si hablamos de Exóticos modificados ¿Por qué no hablamos de Exóticos creados de cero? Poder presenciar uno en persona La verdad es que no recuerdo Si ya había visto uno en persona o no Yo creo que sí Pero es chulada Que se sienta como la primera vez siempre O sea, vean El almacenamiento ahí atrás De cada cabecera Ahí puedes guardar los cascos El interior con el styling medio retro Pero súper futurista a la vez Con todos los materiales Y los asientos en fibra de carbón Y con diseños muy como de un Dignos de un, no sé McLaren Senna o algo así Los colores también que usan Puedes personalizarlos al 100% Pero este tipo de colores que usan Para demostrarlos Me parecen espectaculares Cada pinche pieza fabricada de acero Y con una atención al detalle brutal La fibra de carbono tejida al centro Eso me puede prender Como no tienen idea Que coordine y combine perfectamente Y justo un styling y una presencia Como de 993 Pero mucho más chaparrito el parabrisas Mucho más ancho el coche Es una bestia Es precioso Es carísimo Desafortunadamente Es brutalmente caro Ahí te va a estar apareciendo Aquí los specs Pero si es de esas madres Que ves y dices Esto es un puto exótico Hecho y derecho Las caderotas que tienen No, no Esto es, esto es Esto es un nivel aparte El tablero, vean ¿Cómo puede alguien fabricar Algo tan así Tan bien hecho? Ese es mi sueño Poder tener una visión De algo Y ejecutarla Así de impecable ¡Wow! Me quito el sombrero Señor Gunther ¡Vamos! No sé si este carro Catalogué como exótico o no Este coche tiene el fitment Perfecto para mi gusto Buena proporción de llanta Trae 265, 30... No es cierto 305, 30, 20 Carnocito rico Rellenando perfecto todo el arco Y al mero ras De verdad Esto para mí Es la perfección En cuanto al fitment Se refiere Este también está brutal Y la cinta está mal No, todo este coche Fíjate esto Llámenme loco Pero les pregunto Entre estos dos ¿Con cuál se quedan? Yo con este Yo con este Miren Al centro gritamos Coches viejos Este es una puta obra de arte Todo güey La miradita O sea es sobrio Es soberbio el cabrón No sé Nunca sé cómo explicarlo Pero tienen otra puta personalidad Y me vuelve loco Todo bien con este güey Las defensas nuevas Que ya sacaron Que justo este la trae Mucho mejor Está increíble Esta defensa ya me gusta mucho Y todo bien Pero no me puedes poner A competir a esa miradita Con esta Son conceptos diferentes Esta me gusta Pero esa me pinches enamora Por Dios No lo puedo creer Es el primer 997 RW Que veo en persona Y qué belleza Y es carrera Es que Es que Qué emoción La neta el color Está espectacular Es como un Verde, gris, café Soso Muy sutil Metallicón satinado Precioso está el color Pero lo que más me interesa Es No mames No mames Me dijo el buen Nakai Que el mío es un poquito más ancho Que hay como dos niveles de ancho Y creo que el mío está un poquito más atascado Pero este está precioso Yo creo que sí le voy a tener que reventar un alerón Sí se ve bien Pero más anchote No les puedo explicar Mi emoción Referente Al ver a este güey aquí Poderlo analizar Las proporciones De algo que Pues que tendré Akira me acaba de mandar Hace como una semana Unos diseños nuevos de defensa Me dijo Güey me quedé pensando En lo que me dijiste Tienes razón Y me mandó unas ideas De lo que Ya les contaré todo en su debido momento Pero ha sido esto una experiencia dura Y poder presenciarlo Y saber que el mío Bueno ¿Qué le sigue? Este es de los que posiblemente Tienen más exóticos Y más modificados al mismo tiempo Porque tienen a ver Un P1 Forrado Tienen un 812 Que como me fascina Prefiero el F12 Yo La neta Tenemos este Que mira justo No mames Le personalizaron Las calaveras Creative Bespoke No sé que sea eso Pero ahí tiene el logotipo Tiene rines No sé si estas cosas Que trae de fibra Las traiga de fibra original Tal vez esa madre Si no es muy de agencia Esto tampoco sé Si sea de agencia Si Y el lip delantero También me suena Que podría 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 ser aftermarket Tenemos este Que está hermoso Este P1 Con BBS LM No hay coche Al que le queden mal Esos rines Son unos pinches rines Preciosos Y 100% Se ve perfecto Vean el fitment Muy chulo Y está interesante Compararlo Porque el P1 Que vimos hace rato El GTR A ver Un vibe Completamente diferente Un color mucho más chillón Este sin embargo Es un color más exótico Este está Espectacular Se me ocurren A pocos coches Que le quede también Un color de este estilo Como a este Por la cantidad de curvas Y cambios de superficie Que tiene Desde donde lo veas Se ve de 6 colores diferentes Y generalmente Pues como que tienes que moverte Para ver el color trabajar Este está espectacular Tenemos este C8 Liberty Walk Con el vibe que les comentaba No soy el más fan del mundo De que hagan estas Como de avión viejo Me gusta Sin embargo No lo haría yo en mi coche Entiendo el flow Entiendo el flow Respeto el flow Y tenemos este otro Liberty Walk Huracán Sote Liberty Walk Con el rack Me encanta que le pongan Estas madres arriba Siento que le da Muchísima personalidad A un super auto Los rines delanteros Con la protección ahí Chidita Los traseros no Como ven bandera Nos gusta Nos encanta Y pues el de allá Que les digo Que bárbaro Bien hecho ¡Suscríbete! 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 El precio está un poco apretado Para las épicas Porque en mis épicas Siempre Tengo que estar Un poco más lejos Por el lente Pero vean Cómo se transforma El color No, no, no Esto es un trip Esto es un absoluto trip Miren, miren, miren Zoom, zoom, zoom Inserten aquí Música de épicas Tú Y el que te dice Que no te preocupes O sea, si de por sí Este coche es una belleza Cuando le abres el cofre Encontrarte con todo esto Es que ¿Cómo le hacen Para que se vea Mejor que de agencia? ¿Cómo acomodan todo? ¿Cómo lo planean? ¿Cómo diseñan huesos? ¡Más! Esto es orgásmico Este es de los orgásmicos Porque es un coche legendario Y decir Me vale un poco madres Le voy a clavar Un pinche twin turbo Sin miedo al éxito Qué delicia Qué delicia Muy bien Gran color Grandísimo color El exterior Trae nada más Que su lipsito Los mismos rines Que lleva de agencia No está así que digas El máximo atasque Pero es que el máximo atasque Está aquí Lo que importa Es lo que está adentro Y este coche Lo explica a la perfección ¿No? No sé de carlos Pero claro Pero claro que sí Claro Ojo el escape Todo cerámica Con recubrimiento Cerámico rico A ver Ah sí, sí está rasposito Vean este sistema Que tienen aquí Para hacer que un Tesla O cualquier otro coche Pero en un Tesla Claramente es más chistoso Suene como si fuera No suena mal Suena perro Como de los supersónicos Qué belleza Suena mejor que el Que el Dodge Que sacaron Que el Ah sí Guau No mames Ah Guau This is crazy Sup Parupiripiripiripiripi Aquí va a estar difícil Grabar unas epicotas chidas Pero qué buen spec De esta escena Hermosísimo De hecho Inclusive majestuoso Tenemos también aquí Un ¿Qué es? SF90 Hasta el culo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Tenemos también un Aventador Suki Tenemos también por ahí Un otro fierrín Un lambín Pero este El spec de este Mágico Yo le hubiera puesto Todos los interiores O sea los asientos De ese color Pero la neta No le pongo un pero ¿Eh? Bueno los rines ahí Ah pues el stand Creo que es de los rines Justamente entonces Sí Algo bien Todavía no me acostumbro A los que tienen justo La orilla como que diferente Y en el centro otro En todos los coches Hay unos a los que les va perfecto Pero tipo yo a un Senna No le pondría a los que tienen La orilla así Tal vez es cosa de que me acostumbren No lo sé Madres esto Fíjase curiosamente Estos me gustan un poco más Ah es que aparte atrás Atrás trae diferente Este me gusta eh En papel siento que es algo Que no me gustaría Pero sí que me gusta Yo le pondría a los cuatro Como esos Ese se me hace un ring perfecto Pero ese Esos están empezando a gustarme Los que están así bien tapadotes Tienen su encanto recio Y el color también está precioso Morado con un flake Como rosa rojizo De repente ahí Interiores Madre mía Grandísima forma de Poner en display Tus center caps flotantes Tipo Rolls Royce Déjenme documento Ahí Muy fresco O sea El centro del ring Muy bello Aparte están chidos Porque generalmente Van como que haciendo así Un leve no Estos están 100% fijos Ajá Está espectacular Que estén demostrados Sí puede ser Igual con frenados Y así Pero Sí está muy cabrón Qué óvole Qué óvole Qué perrón Se ve Con ese flow este Eh Enseñando lo que hay en el SEMA Solo digo Solo digo O sea Todo bien Todo bien Las tendencias que se ven acá Hay stands que regalan alcohol Adivinen quién Hizo uso de ese stand Y bueno Así termina el video De los exóticos del SEMA Los exóticos modificados Espero poder haber grabado Los más chidos Espero que hayan disfrutado Los que elegí Y alcancé a grabar Porque recuerden que hay Como 1500 coches Entonces por tiempo Está cabrón grabar todos Es meramente La mejor distribución Que te puedas hacer Que creo que fue muy buena Coméntenme cuál fue su favorito Listo Ya saben que siempre los leo Aún me pongan Estoy molido Perdón Llevo como 5 cafés Apenas así la he estado armando Pero aquí seguimos El pie del cañón Ya nos cerraron hoy Pero mañana Le damos otro full día Para grabar Espero que los muscles Y también A ver si puedo grabar Unos JDMs Todo depende de Qué tanto rinda mi cuerpo Pero bueno Vámonos Ánimo Que tengan un excelente día Pásenla rico Y ya saben que siempre Siempre Echen desmadre